Señoras y señores, preparen sus motores para un nuevo episodio de El Gaitán. El Gaitán Sí, señores, nos encontramos una vez más acá en el canal del Gaitán, novedad 2024, sí, porque acaba de llegar a la Argentina la nueva FZX de Yamaha, sí, este nuevo concepto neorretro que particularmente no me gusta nada, no me gusta nada. Bueno, es prima hermana de la FZ, la clásica, un motor de 149 centímetros cúbicos, la verdad, un motor muy chiquito, no, 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 nada, arrancamos mal, la verdad que teniendo tanta variedad de cosas que llega esta moto a la Argentina, encima carísima, 5 millones 200, la verdad que hay otras motos a ese alcance de dinero. Pero bueno, es novedad acá en la Argentina, acaba de llegar esta neorretro que la verdad no me convence para nada, tenemos que hablar de un monocilíndrico, 4 tiempos SOC, refrigeración por aire, alimentación e inyección electrónica, arranque eléctrico. Bueno, tenemos que decir que trae el sistema Blue Core, bienvenido Seba, porque la verdad que con el tanque de 10 litros, muy chiquito, pero bueno, nos asegura una autonomía arriba de los 250, 300 kilómetros para recorrer. Bueno, una motito super liviana, 140 kilos, tenemos que decir que viene bastante bien equipada, lo que es freno, trae disco en la parte delantera de 282 milímetros, la trasera 220 milímetros, sistema ABS delantero y control de tracción TCS, ahí es un buen punto. Con respecto a los neumáticos, tenemos que decir que en la parte delantera tenemos 180, 17 y en la parte trasera tenemos 140, 60 rodado, 17. Suspensión delantera, horquilla telescópica convencional y en la parte trasera basculante. Bueno gente, acá tenemos novedad, novedad, así veloz este, veloz, 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 porque la verdad no me gusta esta moto, no me gusta, muy cara, así que novedad acá en el canal de Gaita, esta moto con un tablero, bueno, totalmente digital, super retro, los que son fanáticos de las motos retro les gustará, pero un motor super chiquito, sabemos que esta moto más de 90 muere, 110 ahí con viento a favor. Es una moto para, bueno, para el día a día, para hacer un poquito de facha, pero la verdad que te va a salir muy cara, eh, porque 5 millones 200 la vi por ahí, así que bastante, bastante saladita, novedad, 2024 canal de YouTube, el Gaita viene en color negro, color naranja, que me gustó mucho la naranja, y en color azul que también está bastante buena. Todo lo que es luz, viene foot LED, el faro típico redondo, retro en la parte delantera, así que bueno gente, novedad acá en el canal del Gaita, como siempre, lo último, eh, lo último siempre acá. A suscribirse, y también otro dato que me gustó, la llanta de aleación, en rayos, de aleación, y me gustó mucho también, eh, el color, eh, los colores de las llantas, está muy bueno, el azul es haciendo, eh, color dorado, las llantas, está muy copado esa combinación, pero la verdad que no soy para nada fanático de las motos, eh, retro, así que menos con esta cilindrada tan baja, así que bueno, lo que también está bueno, es el asiento, me gustó, en una pieza, en doble altura, también, bastante pasable, bastante confortable se ve, bueno, si querés viajar, viajás con cualquier cosa, eso ya lo sabés, no hace falta una moto de potencia ni nada, pero bueno, es una moto típica, típica, para ciudad, esta nueva Yamaha FZX, que ya, ya la encontrarás en la Argentina, muy, muy cara. Gente, a suscribirse, y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!